Bienvenidos, América. Ya está sacando sus uñas, en contra de Trump. Amigos, DeSantis critica el estilo y el carácter de liderazgo de Trump. Dice que no hay drama diario en la oficina del gobernador. DeSantis no ha anunciado una candidatura para presidente en 2024, pero le dijo a Pears Morgan que estuviera atento. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se presentó a sí mismo como un líder pragmático cuyo estilo sensato podría impulsarlo a la Casa Blanca, descartando las críticas recientes del expresidente Trump como nada más que ruido de fondo que no vale la pena abordar. Los comentarios se produjeron durante una amplia entrevista con Pears Morgan, otro blanco frecuente de las burlas de Trump, que se transmitirá en Fox Nation este jueves. En términos de mi enfoque de liderazgo, tengo personal en el gobierno que tiene la agenda de la gente y comparte nuestra agenda. Traes tu propia agenda y te vas. Simplemente no vamos a tener eso, dijo DeSantis. Como detalló Morgan en un adelanto de la entrevista en el New York Post. Entonces, creo que la forma en que dirigimos el gobierno no es un drama diario. Nos enfocamos en el panorama general y ponemos puntos en la pizarra y creo que eso es algo muy importante. La entrevista tuvo lugar el lunes, solo unas horas después de que DeSantis abordara una posible acusación contra Trump en Nueva York relacionada con los pagos de dinero secreto que el expresidente supuestamente hizo a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. DeSantis criticó al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, como un fiscal financiado por Soros que está persiguiendo una agenda política y armando la oficina, pero también atacó sutilmente a Trump por las acciones subyacentes al posible problema legal. No sé qué se necesita para pagar dinero por el silencio a una estrella porno para asegurar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura, simplemente no puedo hablar de eso, dijo DeSantis en una conferencia de prensa el lunes. Bueno, hay mucha especulación sobre cuál es la conducta subyacente. Se supone que es eso, y la realidad es que está justo afuera de mi timonera, dijo DeSantis a Morgan. Patriotas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, finalmente se quitó los guantes y lanzó un ataque feroz contra su ex-mentor, el presidente Donald Trump. DeSantis criticó a Trump por sus fallas de carácter, estilo de liderazgo caótico y por su manejo de la emergencia sanitaria, especialmente al mantener al controvertido jefe de salud, el Dr. Anthony Fauci, en su puesto ayudando a dirigir el grupo de trabajo en la Casa Blanca. También dijo. Trump incluso otorgó una medalla de elogio presidencial a Fauci en uno de sus últimos actos como presidente. En una entrevista, cuando se le preguntó a DeSantis que citara diferencias específicas entre él y Trump, dijo, bueno, creo que hay algunas cosas. El enfoque de la emergencia sanitaria fue diferente. Habría despedido a alguien como Fauci. Creo que se hizo demasiado grande para sus pantalones, y creo que hizo mucho daño. Quiero decir que eso no es algo con lo que pueda hablar. El gobernador de Florida, que aún no ha anunciado su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 pero le dijo a Morgan que estuviera atento, también dijo que la verdad es esencial y que la integridad personal es importante para cualquier persona en una posición de poder. Al final del día como líder, dijo DeSantis a Morgan, realmente quieres ver a personas como nuestros padres fundadores, como qué tipo de personaje, no quiere decir que nunca cometas un error en tu vida personal, pero creo que qué tipo de personaje estás trayendo. Entonces, alguien quien realmente estableció el estándar es George Washington porque siempre puso a la república por encima de su propio interés personal. Cuando ganamos la revolución americana, Washington entregó su espada. Amigos, DeSantis descartó los insultos como ruido de fondo y le dijo a Morgan que no es importante para mí pelear con personas en las redes sociales. No sé cómo deletrear el mojigato. Realmente no sé lo que significa, pero me gusta un poco, es largo, tiene muchas vocales. Iremos con eso, está bien. DeSantis le dijo a Morgan. Quiero decir que pueden llamarme como quieran, siempre y cuando también me llamen ganador, porque eso es lo que hemos podido hacer en Florida, es poner muchos puntos en la pizarra y realmente llevar a este estado a la cima. Otros en la órbita del expresidente criticaron a DeSantis el martes por duplicar las críticas a Trump y Donald Trump. Tuiteó que DeSantis está corriendo hacia los medios liberales con órdenes de los dueños de su establecimiento, Rino para atacar a mi padre. Taylor Butowich, un ex portavoz de Trump que ahora dirige un super PAC que apoya su candidatura para 2024, tuiteó el martes que DeSantis está eligiendo ir a medias y tomar fotos en un blog de bajo costo. Los terribles instintos políticos de DeSantis se reflejan en todas las encuestas públicas, ya que se enciende más rápido que las calificaciones, de Kers Morgan, tuiteó Butowich. Mis apreciados patriotas, Gavin Wax, el líder de los jóvenes republicanos de Nueva York, convocó recientemente a una manifestación para protestar contra la cacería de brujas en curso contra el expresidente Donald Trump. Según Wax, los organizadores del mítin creen que las investigaciones contra el expresidente no solo son infundadas sino, que también están motivadas por un deseo de socavar su potencial candidatura en las elecciones presidenciales de 2024. Si bien Wax admitió que los organizadores del mítin tienen información limitada, afirmó que están trabajando con filtraciones y otras fuentes para comprender mejor la situación. También, argumentó que la evidencia hasta el momento indica que las personas detrás de las investigaciones ven al expresidente Trump como una amenaza genuina para su agenda política. Lo que sí está claro es que Trump ha ganado terreno sobre De Santis recientemente entre los republicanos, según una encuesta de la Universidad de Manmes publicada el martes, que encontró que el 41% de los votantes republicanos les gustaría ver a Trump como él, candidato de 2024 y el 27% está a favor de De Santis. Los dos estaban empatados al 33% en febrero, mientras que De Santis tenía una ventaja del 13% en diciembre. Amigos, en última instancia, dependerá de cómo los votantes perciban a De Santis en términos de su lealtad a Trump y su capacidad para liderar efectivamente. Sin embargo, es probable que estos comentarios sean un tema de debate en la carrera presidencial republicana de 2024, y los candidatos rivales podrían tratar de utilizarlos para socavar el apoyo de De Santis. Dicho en otras palabras, De Santis, no te metas con el elefante porque te aplasta. Muchas gracias por tus comentarios, ya que cada vez seremos más fuerte para seguir informando y apoyando al que realmente merece estar como presidente de los Estados Unidos de América. Porque no nos van a callar. Y tú regálame tu comentario, escribiendo Trump precedente 2024. Acompáñenos en nuestra próxima transmisión de noticias. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por ver el video.